Lanier, Shaka, pobre de ambos Me duele, si te lastimo, si te hago daño Me duele, me duele Cada vez que peleamos No sabes el dolor que siento adentro Y aunque tengas la razón siempre me arrepiento Si no te merezco Ojalá que me castiguen por todo lo malo que te he hecho Me está matando el dolor y el sufrimiento Ay, solo tú sabes lo que estoy sintiendo Yo soy un mentiroso, soy un loco traicionero Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Ya yo viví, ya yo lloré Por el amor que no te da Tú no sabes cuántas veces me faltaba Yo detrás de ti, tú no me hacías caso Poquito a poco eso me estaba matando Me está matando el dolor y el sufrimiento Ay, solo tú sabes lo que estoy sintiendo Yo soy un mentiroso, soy un loco traicionero Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Tú no me has visto borracho en la noche pensando en ti No te imaginas la falta que tú me haces a mí Y siempre me dejan visto ¿Será que para ti no existo? Dame tu corazón de nuevo Pa' ver si lo conquisto Me está matando el dolor y el sufrimiento Ay, solo tú sabes lo que estoy sintiendo Yo soy un mentiroso, soy un loco traicionero Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Mauro, tú tienes mundo bailando Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero